¡Es un marido mío! ¡Pero, pina! ¡Pero, pina! ¡Pero, pina! Señora Presidenta, ahora sabemos cómo lo ha hecho Menéndez. Es obvio que Menéndez pretendía ser capturado y llevado al Obama para poder lanzar su ataque. ¡Ja! Un caballo de Troya. ¡Ulises! Utilizó un dispositivo de celerio para infectar nuestros servidores con un virus que comprometió la infraestructura de satélites militares. Las malas noticias son que los drones siguen en su poder. Se aprovecha de todos los satélites del mundo. ¿Qué opciones tenemos? Hay una buena noticia. Localizamos el origen de las señales. ¿Aiti? El G-Sock está en el aire en estos momentos. En diez minutos estaremos en tierra. ¿Cuánto tardarán los drones en llegar a las otras ciudades? Con la velocidad y el rumbo actuales, unos diez minutos. Dios mío, ¿qué pasa con China? Los contactos diplomáticos cesaron. Como ve, Pekín, Shanghái y Hong Kong están en peligro igual que nosotros. ¿Esto es todo? ¿Es el final? Presidenta, que Dios nos ayude. 60 segundos para objetivo. ¡Bien, todo listo! Harper, ¿su hub funciona? ¡Perfectamente! ¡Confirmado! ¡Bien, section! ¡Pueden proceder! ¡Atención! ¡Estos son los objetivos! ¡Desactivar la transmisión que controlan los drones! ¡Orden de ejecución captura contra Raúl Menéndez! ¡La última vez que lo capturamos vivo no nos fue muy bien! ¡Mierda, estuvo cerca! ¡Vamos, ahora! ¡Fuera, fuera! Alas desplegadas ¡Control en el descenso! ¡Quítese de su camino, carajo! ¡Esquiven los misiles! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieren vivir eternamente? Elemento de Apoyo 1 ¡Estado! Contención fijada en flanco oeste Edificios de la Manzana 100 E-A-2 ¡Listo! Afirmativo En posición paralela su movimiento al este en los tejados de la Manzana 300 Entendido elemento principal rumbo sur, sigan informando. ¡Cloh, enemigo, adelante! Llegan, ¡Cloh de apoyo! ¡Utilícenlos como cobertura! ¡Mierda! ¡No piensen rendirse fácilmente! ¡Están acabando con los de atrás antes de aterrizar! ¡Destruyan los lásers de los A de los tejados! ¡Destruyan los quads! ¡Destruya ese puto club! ¡RPG, afasalera sur! ¡Personal ha cubierto tras la barricada! ¡Acaben con ese club! ¡Personal ha cubierto tras la barricada! ¡Buenlos! 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 Los EA-1 y 2 se están posicionando para apoyar nuestro avance. ¡Tengan cuidado! ¡No se distraigan! ¡Vinimos a detener la transmisión y matar a Menéndez! ¡Buenlos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Acabe con el arcillero! ¡Rotatoria abajo! ¡Destruyen la ametralladora! ¡Acabe con esos arcilleros! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Más enemigos en la pasarela! ¡Cruzamos el área de suministros! ¡Tienen camuflaje óptico! ¡Tiradores enemigos arriba! ¡Trancotiradores en la pasarela! ¡Tiradores sobre el edificio oeste! ¡Oh! ¡Maldita de los edificios! ¡Trancotiradores en la pasarela! ¡Trancotiradores en la pasarela! ¡Trancotiradores en la pasarela! ¡Vamos! 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 ¡Avancen! ¡Suban por las escaleras! ¡Apunten al edificio de enfrente! ¡Vamos! ¡Apunten al edificio de enfrente! ¡Vamos! ¡Apunten al edificio de enfrente! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Hay aliados arriba! ¡Cuidado! 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 ¡Por aquí! ¡Escaleras! ¡Abajo! Comandante, estamos al borde de una catástrofe global. El Pentágono, Nueva York, Peking, Shanghai y Hong Kong se enfrentan a la aniquilación a manos de los drones emenentes. No tenemos tiempo. Localice la sala de control y desactive las transmisiones. ¡Están fijando posiciones defensivas! ¡Llegan disparando a nivel inferior! ¡No los dejen respirar! ¡A cubierto! ¡ASD enemigo reprogramado! ¡ASD enemigos! ¡Destruyanlo! ¡Juego de contención! ¡Segpol! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A ahí a los orines! ¡AύトWatch! ¡A ahí a los orines! ¡Avyos! ¡AWow! ¡Auenllevado! ¡A quaven! ¡A Ook porque entrúenecidos! ¡Gracias! ¡Abran fuego sobre ellos! ¡Sigan! ¡La sala de emisión está ahí enfrente! El elemento principal localizó la fuente. EA-1, estado. Pelímetro fijado alrededor de la manzana 100. EA-1, cambie el perfil a tareas de control. ¡Quiero este lugar bloqueado! Recibido. ¡No se detengan! ¡Solo tenemos una oportunidad! ¡No se detengan! ¡Solo tenemos una oportunidad! Oixo. ¡Los aburridos! ¡Favorremos que se leben contra ellos! ¡Favorremos... ...y Pasteura no puede acargarle nada! Un SOLIDEN sin parar. ¡TE est squeezedaderos tan claro Slovenia! ¿オ��, monumento? ¡Negativo! ¡Negativo! ¡No tengas tiro! ¡Recibí amenaza! ¡Despejado! ¡Sanxion, desactive la transmisión! ¡Mierda! ¡Mi consola se bloqueó! ¿Qué tiene? ¿Puede entrar? ¡Mierda! ¡Raúl Menéndez está transmitiendo por la web! ¡Está en directo! La opulencia es pecaminosa. Y todos pagamos por ella. Los Ángeles era el estandarte de su materialismo absurdo. No puedo acceder. ¿Puede hackear el sistema? Pensaron que quería matar a la presidenta. ¡Estamos jodidos! Señora presidenta, podría haberla enterrado un millón de veces. No. Quería que lo viera. Los drones no están siendo controlados desde Haití. ¿Qué? No hay nada más que podamos hacer. No podemos recuperar el acceso a los drones. Dos mil millones de personas viven. En la miseria. Carajo, ¿está listo para atacar Nueva York? ¡Hay que detenerlo! Señora presidenta... ¿Qué diablos? Autodestruyó los drones. ¿Por qué? El ejército está paralizado. Ya no puede detenernos. Cordy's die. Golpeen. Mientras están caídos. Golpeen. Ahora. Y golpeen. Con fuerza. Bien. Nos vamos. ¡Section! Tenemos un cuerpo. Uno de los nuestros. Le quitaron el uniforme y el equipo... ¡Esperen! ¡No lo muevan! ¡Section! ¡Section! ¡Aquí EA-2! ¡Detectamos explosiones múltiples por todas las instalaciones! Es Menéndez. Intenta cubrir su huida. ¡A toda la red! ¡Detetan a cualquiera que intente abandonar la zona! ¡Aunque vaya con uniforme! ¡Aunque vaya con uniforme! ¡Punto de Control 4! ¡Se acercan personas no identificadas! ¡Manos arriba! ¡Suelten las armas! ¡Ubicación del Control 4! ¡A mi HUD! ¡Calva! ¡Somos americanos! ¡No puede pasar nadie! ¡No sigan avanzando! ¡Tranquilos! ¡Somos del mismo equipo! Control 4 perdido. ¡No debemos apresurarnos! ¡Vamos! ¡Su ida! ¡A toda la red! ¡Deténgan a cualquiera que intente abandonar la zona! ¡Aunque vaya con uniforme! ¡Punto de Control 4! ¡Se acercan personas no identificadas! ¡Manos arriba! ¡Suelten las armas! ¡Ubicación del Control 4 a mi HUD! ¡Calma! ¡Somos americanos! ¡No puede pasar nadie! ¡No sigan avanzando! ¡Tanquilos! ¡Somos del mismo equipo! ¡Control 4 perdido! ¡Debemos apresurarnos! ¡Gracias! ¡Somos de Control 4! ¡Pojan de Dale! Bircends de Alec Frank, acaba occurrer en el aire! ¡Pu alignaciones y se hagas de este cád javen en la zona! ¡Tanquilos! ¡Gracias! ¡Ora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!